Alaba a Jehová, el que te dio la vida y vino a ser morada en ti. Oh alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh alma mía, alaba a Jehová, el que dio la vida y vino a ser morada en ti. Oh alma mía, no quiero que estés triste, si Cristo te hizo libre, para que puedas alabarle. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Oh alma mía, alaba a Jehová, porque si tú le alabas, yo estaré en paz. ¡Gloria a Dios!